¡Sancias y señores! Bienvenidos a Implacables 2018, con ustedes Dani Gómez, Rinaldi, Marcela Feudale, Marcelo Teto Medina, Juan Abram, y con ustedes ella, la más linda de todos, con ustedes Susana Rocasalvo. ¡Hola, señor! ¡Qué vida! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches! ¡Qué frío! ¡Qué frío en la Ciudad de Buenos Aires! Ayúdenme, ¿cuánto dice? 7, 4, ¿no? 7, 4. 7, 4, acá adentro, 7, 4, pero bajo cero. Estábamos todos recién con abrigos puestos, pero no importa. Así arrancamos para calentar esta noche, esta fija noche de junio, para que ustedes la pasen a partir de ahora y hasta las 22, un kilo y dos pancitas. ¡Un kilo y dos pancitas! ¡Qué tan cariño! ¡Qué tan cariño! ¡Balá! 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 ¡Supadrule! Era el horario de balaer, por favor. Sí, era los dos. Era las ocho de la noche. Un beso grande a Carlitos. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy despidiendo a una gran artista, una querida persona como fue Violeta Rivas, como seguirá siendo para todos nuestra Viole. Hoy estuvimos acompañando a Néstor Fabiana, a su hija y a los amigos más cercanos. Y este es el último adiós. En el día de ayer, sábado, al mediodía, falleció Violeta Rivas. Su nombre verdadero era Ana María Adinolfi, tenía 80 años y estuvo internada en los últimos días, en el sanatorio Güemes, por complicaciones en su salud, principalmente en los riñones. En esta casa velatoria de Palermo, sus familiares, amigos, conocidos, y hasta se acercaron algunos fanáticos para darle el último adiós. En algunos minutos, será trasladada hacia el cementerio de La Chacarita. ¡Gracias! 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 Pasando el mediodía, después de haber estado en la casa velatoria durante la noche, del último adiós, en el mismo salón y de la misa, llevada por su marido, principalmente. Ahí despiden los restos de Violeta Rivas y están en este momento ingresando al crematorio municipal en el cementerio de La Chacarita. Bueno, muy bien, ustedes veían Palito Ortega, Lalo Franzen, Miguelito Romano, que era amigo personal de la familia, muchísima gente querida, y, bueno, nada, nos quedará para siempre esa voz espectacular pocas veces, ¿no? Tenemos muy buenas cantantes argentinas, ¿eh? Me dicen que tenemos un tape, vamos a recordarla de la mejor manera, escuchando su voz, señor director. Yo no sé por qué me enamoré de aquella foto que encontré y que una tarde recorté. Cuando yo era pequeña nunca imaginé que me iba a enamorar como me enamoré de ti. Cuando tú llegaste a mí me hiciste revivir esos cuentos de amor que de niña conocí. Sé cómo tú eres, aunque seas poco, Dios también lo sabe que no estés tan loco. Grita más, no ofendas, acepta tristeza, piensa en voz alta que el mundo te besa. Cuando tú eres furioso, si con otro bailo es triste, o si veo en tus ojos que ya no eres más feliz. que un día, que un día, que un día, que un día, cuando tú eres furioso, cuando tú eres furioso, bailando, el baile de ladrillo. que un día, 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 que Parece que pasé cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de recibir algunas veces tus regaños. Parece que pasé cuando las manos te tomé por vez primera. ¿Por qué? Cuando uno sabe que está enfermo, más o menos uno se va preparando, pero el público no lo sabía y estas son las cosas que suceden. ¿No? Justamente me están diciendo que tenemos otro querido amigo en línea. Van a ver qué nombre, ¿no? Nada más ni nada menos que el querido Johnny. Te dejo. Johnny, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Susana. Buenas noches. Bueno, fue sorpresivo. O vos sabías que Violeta estaba un poquito enferma. Sí, sí, sí. Estaba tanto. Yo me comunicaba con Néstor Montici más o menos una vez a la semana o cada dos días. Y seguíamos esto. El tema es que era importante para su familia que esto quedara ahí en el sistema familiar. Y bueno, después se supo, ¿no? Claro. ¿Cómo te conociste con Violeta? ¿En qué momento empezaron a coincidir en los trabajos? A ver, yo cuando entro a la compañía grabadora, Violeta era artista de la misma compañía, en aquella época la RCA Vector. Claro. Y en el año 61 que yo grabo Buena Primavera, Rock del Tonton, ahí la conozco y inmediatamente es algo inevitable no sentir lo que es Violeta. Es un ser humano increíble. Siempre conté con su apoyo, con su aliento. Y bueno, es un artista de tanta magnitud y tanta voz. Imagínate que para nosotros era un poco el espejo a lo que había que ser, ¿no? Su profesionalismo, cómo cultivaba la voz, la persona estudiada del tema. Sí, claro. Johnny, bueno, por una cuestión cronológica, ¿no? ¿Ustedes hicieron algún programa juntos? Estos programas así musicales. Recordame un poco. A ver, hicimos Cantina de la Guardia Nueva, este era Canal 11, dentro de un programa llamado Ritmo y Juventud. Estuvimos juntos, todo ese grupo. Después fue el famoso Club de Clan. Después fue Sábados Continuados y después Fue Bienvenidos Sábados. Y así de año en año ese grupo estuvo transitando por la televisión cantando. Hubo en el Canal 9 un rama. Hasta que año, pero bueno, fue bastante largo que el grupo se lo vio junto en la televisión, así que pude compartir con ella mucho tiempo. Bueno, después siguió la amistad, quedó, este, como siempre, la parte afectiva entre nosotros y solíamos encontrarnos en las oportunidades que podíamos y ver, ¿no? En su cumpleaños, este, un ser adorable, lo mismo que Néstor, ¿no? Sí, sí. Tengo entendido que en Canal 9 hicieron Todo Esto es Amor con Néstor y creo que estabas vos también, Johnny, ¿puede ser? ¿En Canal 9? No, no, yo no. Yo no estuve en ese programa, pero lo recuerdo perfectamente. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Teto Medina te habla. Hola. Yo tuve la oportunidad de trabajar con vos, así te acuerdas, hace unos años, hace muchos años. De acuerdo, muy bien. Y recuerdo siempre el cariño de la gente, la gente los recuerda y los sigue recordando y los recordó siempre con mucho cariño, me acuerdo estar con vos y que la gente acercarse. ¿Esto fue toda la vida con ustedes y, digo, han compartido estas cosas con Violeta? Sí, mira, en verdad el público manchina una relación con nosotras muy, muy, muy íntima. Es una cosa que atesoramos todos, aunque individualmente trabajamos, es algo que lo hemos sentido y lo seguimos percibiendo en la presentación. Es algo muy fuerte, muy, muy... Evidentemente esto, nosotros debemos haber marcado una época muy importante. Seguro, seguro. Pero con Violeta compartíamos hasta lo que fue aquellos programas, yo hice todo con ella y algunas cosas que se pudieron hacer aquí en el exterior también. Después cada cual estuvo por su camino y ya te digo, el único contacto nuestro fue siempre el afecto, encontrarnos en alguna comida, en algún cumpleaños, conocer su familia, bueno. La parte más importante que es la que nosotros percibimos siempre y que los artistas, la gente no se da cuenta, pero es muy fuerte la necesidad de cariño, ¿no? Y el afecto entre nosotros, eso existió siempre. A ver, todos conocemos a la Violeta artista. ¿Cómo era la Violeta en la intimidad? ¿Cómo era ella cuando estaba con sus amigos? Encantadora. Es una chica que tenía esa luz, esa brillantez, una sonrisa siempre en la boca y una manera de llevarse con sus amigos muy cariñosa. A mí me llegaba mucho porque yo era un poco el nene ahí y, bueno, estaba protegido, ¿no? Así que para mí fue muy importante. Y bueno, es duele. ¿La conociste a Violeta ya estando con Néstor o fuiste partícipe de ese amor que surgía? No, 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 no. Violeta la conozco antes, como te expliqué, y después ellos se conocen en Canal 9. Cuando nosotros estábamos haciendo Canal 9, que ya estábamos en Sábados Continuados, ahí se conocen y ahí lo conozco yo a Néstor también. ¿Y te acordás cómo fue el surgimiento de ese amor? Si primero lo mantuvieron oculto, ¿te acordás de algo? No, no, específicamente no. Sabíamos que había ahí una historia que se veía venir nada más, pero en la intimidad no sabíamos nada. Johnny, ¿recordás la última vez que la viste a Violeta antes de estar enfermita? No, la última vez la vi en el cumpleaños, no es en el anterior, estuvimos juntos, después fue todo telefónico siempre. Y nada, mucho más con Néstor, yo sabiendo cómo era la situación. Ayer la hija de Néstor, Analia, decía que contaba mucho con ustedes, con los amigos, por el tema de que ella decía que todavía el papá no se había dado cuenta de esto que estaba pasando. Vos recién decías que hablabas con él y todo. Me imagino que seguirás apoyándolo y acompañándolo. Sin dudas, sin dudas. Es un ser adorado de Néstor, muy querido por todo el ambiente y los amigotes que siempre estuvimos alrededor de él. Imaginate, es un muchacho que tiene todo lo encantador del barrio y de sus maneras de ser. Siempre fue muy compañero con nosotros, muy compañero con todos nosotros. Y bueno, yo lo respeto mucho artísticamente. Ayer hablábamos con su hija y justamente nos decía que cabe la posibilidad quizás que ahora Néstor salga un poco nuevamente a cantar. Ojalá sería fantástico para que él un poco lleve todo este trance, ¿no? Y para quienes estamos en este medio, sea la profesión que sea, los que estamos acostumbrados a estar expuestos, extraña mucho al público y creo que al público le daría un apoyo y un cariño que creo que en este momento a él le vendría muy bien. Ojalá que le pegue por ahí porque los duelos son muy especiales y a veces uno piensa que se va a quedar en la casa y sale o al revés, se queda muy para adentro. Ojalá que le pegue por el lado de querer salir y cantar otra vez que hay un montón de shows y de eventos donde son convocados los tangueros, ¿no? Así que ojalá que... No, sin duda, sin duda. Sin duda, lo que dice Analia es correcto. Sería muy importante para Néstor salir, si bien él estuvo presentándose, haciendo participaciones en shows, pero salir francamente, verlo en la tele, además es una necesidad de la gente. La gente lo quiere mucho y nosotros los artistas necesitamos vernos, ver nuestra colectividad artística presente y Néstor es una presencia muy importante en el tango y, bueno, hace falta. Entonces, desde ya yo voy a apoyar todo lo que sea necesario. Más allá de todo el cariño, repito, para mí es un grande, es un grande de verdad y lo quiero, lo adoro, pero lo respeto muchísimo como cantante, como artista, es una artista completa. Sí, y una estupenda persona. Johnny, muchísimas gracias, mi amor. Un beso. Un placer que estés charlando con nosotros y recordando a Violeta desde el lugar de compañero, de colega. Un cariño grande. No, gracias a vos, Susana, y bueno, recordémoslas así, recordémoslas con lo que nos llegó siempre de Violeta, su voz, su canción y ese cariño que la gente supo darle. Gracias, gracias por permitirme darle mi despedida también a través de ustedes. Gracias, Johnny, hasta siempre, querido. Gracias. Bueno, Susana, vos sabés que ayer estábamos en el programa y yo consideré que era interesante tener un testimonio de dos personas, entre tantas otras, ¿no? Mirta Legrana y Silvio Soldán. Silvio Soldán lo ve a la noche porque estaba en Puerto Madryn trabajando y me contesta que estaba muy dolorido y consternado por la muerte de la querida Violeta. Manda abrazos para todos y con respecto a Mirta, déjame que la busque. Acá está. Me contó muy tarde, Mirta. Chicos, me asombró eso. Bueno, trabajó ayer. Trabajó, pero el horario es increíble. Muy dolida, una persona adorable. Dirigele Silvio Soldán porque yo de chico y toda una generación, todos nosotros, no importa si era chico o grande o medio o adolescente, la veía acá en Canal 9 y los veía en grandes valores. En el de Manuel del Tango, claro. ¿Entendés? Por eso consideré que era muy importante. Bueno, aparte en películas ha participado. Sí, claro. Muchísimo, así que evidentemente se deben haber cruzado varias veces. Mirá. De esos personajes muy queridos en el ambiente. Muy queridos. Y muy respetados. Ahí vemos las flores de Mirta, mirá. Ah, la primera chiquita que mandó. Creo que eso era muy notorio, tanto para ella como para Néstor Fabián, el respeto que tiene de la mayoría del medio, de lo que componemos el medio. Y de hecho se la cuidó mucho con respecto a recién apareció la noticia. Sí, bueno, claramente. Sí, había mucho interés alrededor de la noticia, ¿sabés? Susana, que hoy subimos, les cuento a todos. La noticia de Clarín contando lo que ayer, por ejemplo, hablaba Analia en el programa, lo que contaba Néstor. Era como lo que la gente no sabía. Y hubo un interés increíble. La gente entraba a la nota esa porque no sabía nada de esto. Claro, claro. Le interesaba mucho saber de la vida de Violeta. Estamos en un mes tan del mundial, con tantas polémicas, con tantas noticias que vienen de allá. Y que, bueno, viste, como que se tapa, como que la gente está mirando a Rusia. Otra frecuencia. Y claro, cuando de pronto aparece una noticia de estas, bueno, está en comunicación telefónica a otro grande de esa época y de todas las épocas, ¿no? Porque nos ha hecho bailar y apretar como nunca el señor. Grande. Chico Navarro, chico, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué no hablas, Susana? Sí, mi amor, soy yo. ¿Cómo te va, cómo te va, querido? Muy bien, chico, muy bien. Bueno, nada, queríamos un poco también tu palabra para recordar a Violeta, que nos cuentes ¿algún paso de este camino? Para mí, yo estoy muy triste, muy dolorido. Ayer estuve con Néstor, yo todos estos días he estado hablando con él por teléfono y él para tranquilizarme, o no sé, me decía, está bien, está hidratada, está mejor. Pero yo sabía que ella no estaba bien. Claro, claro. Y bueno, no puedo decir nada de un amor y un cariño tan grande que yo le tuve a una persona que para mí fue como una hermanita menor. Claro. Chico, ¿cuándo trabajaste con ella? Contanos un poco, recordanos un poco en qué programa, qué hicieron juntos. Yo trabajé en Todo es Amor, que era un programa de Canal 9, con Violeta y Néstor, yo era como un amigo de la pareja. Trabajé en el Club del Clán, obviamente. Sí. Hice muchos shows con ella, hicimos mucha televisión, pero también lo que más hacíamos eran clubes. Y además, tuve el honor de que me grabara cualquier cantidad de obra. Yo ya perdí la cuenta de la cantidad de canciones que Julieta, que Violeta, perdón, que Violeta llevó al disco. La que más recuerdo y fue la que más éxito nos dio a ella y a mí como autor, el Cardenal. Ah, el Cardenal de Tud. Claro, el Cardenal de Tud, esta canción. Claro. Esa es letra y música mía. Mirá. Qué maravilla, chicos. Después había hecho otra que se llamaba Besos de Papel, otro gran éxito, Mi Juramento. Ah, claro. Una canción muy linda. Sí. Y después, la inolvidable, qué suerte. Claro. Oh, mirá. La letra es mía. Mirá. Qué maravilla. Chicos, ahora hay muchas cantantes, ¿no? Pero todas, o la mayoría, suenan muy parecido. Y hay un abanico de artistas como Estela Raval o Violeta Rivas, que son distintas. ¿Cómo definirías la voz, el estilo de Violeta? Esos agudos. Violeta era una cantante al estilo italiano. Claro. En la época de los festivales grandes. De San Remo. De San Remo. De San Remo. De San Remo. ¿No es cierto? Sí. Ella tenía un cierto aire aquella, aquella cantante italiana que grabó el baile del ladrillo. ¿Cómo se llamaba? Rita Pavone sería. Rita Pavone. Rita Pavone. Rita Pavone. En la cima de la montaña. Claro. Ella, como Violeta había estudiado clásico, era una cantante que podía interpretar un área clásica con total tranquilidad y estaba muy acostumbrada a cantar bien. La cosa que no es... Bueno, ya la nena de ella, Analia, de su hija, le encantaba cantar. Y yo estaba muy identificado con ella porque trabajábamos juntos y porque éramos amigos y porque ella inmediatamente una canción que yo me sentaba en el piano y le hacía escuchar una sola vez y ella ya la aprendía. Qué gracia. Tenía mucho oído, mucha facilidad para la música y tenía buen gusto. Y era una piba muy simpática. ¿Y recordás? Yo recuerdo, vino Bobby Capó, que fue un gran autor puertorriqueño. Vino acá y le encantó como cantaba Violeta y como estaba en la RSA, en la misma grabadora, le pidió que lo acompañara en una canción que se llamaba Llorándome Dormí. Ajá. Que fue un tremendo éxito. Mirá. Chico, ¿recordás, si podés recordar a las nuevas generaciones, cómo fue el casamiento de Violeta y de Néstor? Sí, un casamiento. Había mucha gente querida porque ellos siempre aglomeraban alrededor de ellos a la gente querida y querible. Sí, sí. Hace muchos años ya. Claro. Le recuerdo que era una fiesta como era la fiesta de antes. No, y aparte lo transmitió este canal. Sí, el 9, el 9, el 9. Fue transmitido, igual que cuando fue el casamiento de Palito, fueron los dos casamientos. Chico, ayer decía la hija, decía que a los papás le decían los Meji, que eran como una pareja inseparable, que siempre estaban juntos, que se llamaban muy bien. ¿Quién? Néstor y Violeta. La hija los llamaba los Meji. Pero claro, yo tenía una anécdota. A ver, contá. Que nosotros íbamos mucho a los bailes con Palito, Violeta, Johnny. A los clubes de los barrios. Sí, comunicación. Y allá en el sur, por ahí, por Lanús, por ahí cerca, se me acerca un flaco que viene y me dice, chico, yo puedo hablar dos palabras con vos. Y bueno, dale, tenía un autosport impresionante. Me llamó la atención y me dice, mirá, yo te quiero decir algo, yo estoy enamorado de Violeta Arriba. Y digo, ah, no me diga. Yo lo tomé medio a la chacota, ¿no? Y dice, no, te lo digo en serio. Y como yo sé que vos sos un tipo serio dentro del Club del Clan, y sos uno de los más importantes, yo quisiera que vos le hagas llegada a ella... Este auto. No, 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 amigo. Eso no me gusta. Quería decir por qué no me gusta, digo. Porque soy amigo del marido. Ah, claro. Soy amigo de Néstor. Y flaco, disculpame, yo aprecio mucho a la gente que se enamora, pero tendrías que estar vos con ella, acercarte y decírselo, yo qué sé, no tengo nada que ver. No me mandes a mí. O sea, que me rompe corazones también. Ahí en el regimiento 12, un cabo que tocaba la trompeta, me mandó una cartita para la chica del almacén. Después de eso nunca más nada. Y el flaco le mandaba ramos de flores. Y qué sé yo, la cantidad de atenciones. Estaba totalmente prendido con Violeta. Mirá vos. Y ese flaco, que se llamaba Hugo López, se fue a México y en México llegó a ser representante de Luis Miguel. Claro, el hecho marido. El presidente general y productor de Televisa. Claro, el marido de Televisa Miranda, que ya falleció. Estaba bastante de Sudamérica. Claro, claro. Fue marido. Y el flaco, Hugo López, cuando yo lo vi en México, me dijo, ¿te acordás? Me dice, ¿te acordás cuando yo estaba enamorado de Violeta? Claro. Y te quería usar a vos de mandadero. Y dice, bueno, éramos muy amigos con Hugo López. Nos hicimos muy amigos en México. Con Lucía Miranda, una maravillosa mujer. Ahora, qué anécdota esa inolvidable para mí. Increíble. Increíble. Hasta un día no tuve más remedio que contárselo a Néstor. ¿Y? Y Néstor se reía. Ah, malo malo. Se se reía porque estaba... No, no era una mujer. Era muy sencilla, muy simple. Y era muy fácil quererla. Qué venga, qué venga. Chico, a ver... Por eso yo siento tanto dolor. Claro. Sí. Lo que contabas recién es que últimamente hablabas con Néstor y te comunicabas con él. Con ella, ¿cuándo fue la última vez que hablaste? ¿Te acordás la charla que tuvieron? ¿Cuál fue el último contacto que tuviste con ella? Y el último contacto fue cuando yo cumplí 80 años. Ajá. Que vinieron ellos dos y cantaron. Sí. Cantaron una canción mía que se llama Canción para un Encuentro. Y Violeto cantó un cachito del Cardenal. Y qué sé yo. Estuvimos charlando mucho. ¿Hace tres años? Pero muy, muy amigos. Sí. Yo iba mucho a los cumpleaños de ellos que me invitaban, con mi mujer, con Cristina. Sí. Y este... Yo qué sé, una cosa muy... A pesar de no vernos muy seguido. Sí. Y hubo una fiesta, que no una fiesta, una cena que organizamos Néstor Fabián y yo, y vinieron casi todos los muchachos, el grupo del Club de Clan. Y nosotros pusimos la plata de la comida. No lo digo para remarcar nada, sino porque fue tan lindo hacerlo. Y no, y de repente cayó Yoli Lam. ¡Yoli Lam! Y fue una de las primeras que se murió. Y Yoli me dijo, tengo 71. Jovencita. Y no me olvidaré nunca del Club de Clan. Este, yo no pude ir hoy al entierro, pero estuve anoche en el, en el delatorio. En el delatorio. Pero qué lindo lo que contás eso que fue a tu cumpleaños, porque hace apenas tres años. Exacto. Y ella estaba bien. Exacto. Hace tres años cantaba, estaba bien. Y yo después, claro, estaba bien. Estamos por bien. En mes, en confidencia, Néstor me dijo, mirá, tiene un día bueno, un día malo. Claro, claro. Es una enfermedad. Cruel. Es una porquería. Claro. ¿Qué pasa ahí? Chico, chico, escúchame, chico, estamos poniendo en pantalla, que hemos podido subir de YouTube, el casamiento. Ay, pero te escucho muy lejos. ¿Cómo? Que estamos poniendo en pantalla lo que fue el casamiento. Ah, mirá, bueno, lo voy a poner. Que hasta, hasta la montada tuvo que intervenir. Impresionante. Porque eran los casamientos así, realmente, multitudinarios de, de, de los grandes de la canción, como fue también el de Palito, que fue terrible. Los hombres con sacos, ¿no? Ahí está, ahí está llegando. Policía, Violeta. Violeta. Mirá. Qué linda. Mirá qué hermoso. Bueno, la magia de la tecnología con YouTube. Era del Parque Patricio, yo la cargaba. Sí, la cargaba. Qué hincha, hincha de la cansa. Mirá, el Miguelito del momento era. Claro. Ahí está. Yo era de Rafi. Ahí está, ahí está Miguelito. No, no, pero por eso no te digo. Miguelito, a mí me pareció, no agachiste. No. Pero qué lindo verlos, mirá, ahí está. Mirá, mirá, Violeta. Una niña. No hay un casamiento de tal magnitud. No, 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 no. No, no, no. Así con fans y que se mataban por llegar. Esto no sé qué año habrá sido. Después creo que fue el de Palito que se hizo también. Creo que es 64. El último creo que fue. El Palito fue 67, creo, ¿no? El último creo que fue en este canal de Raúl Taibo y Marcelo Artista, ¿acordás? Claro. Creo que fue en este canal. Bueno, era muy de Romay, ¿no? El tema de los casarios. Era una época que medían 60 puntos los casamientos. Te lo juro. El pasado se hizo, por ejemplo, el casamiento de Messi y Nor... ¿Tengo imágenes? No, no. No, y aún yo estaba pensando, ¿no? Aún Paula y Peter teniendo tantos fans como han tenido. No fue ese escándalo. No, 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 pero bueno, era otro y era otro. Mirá lo que es esa iglesia. Mirá. Increíble. Una cosa impresionante. Y aparte se vivía todo con unas expectativas porque, bueno, en la prensa no teníamos la llegada. Cámaras en todos lados. Mirá, ahí está llorando. Viole. Emocionada. Realmente era todo. Tenías que ver en vivo y en directo. No había una previa de vestido. No, no. Me parece que era también otra época de la televisión, otra época de los argentinos, otra época del espíritu de la gente, ¿no? Sí, sí. El casamiento, la boda, era algo que se iba a ver y era algo que se presenciaba y era algo muy ceremonial importante en la vida de las personas. Mirá la carita de... Tenés todo. Él era un galán. Ahí está el sí quiero. Él era un galán. Acaba de decir... Realmente... Chico, ¿tenés un televisor cerca? Sí. ¿Lo estás viendo? Sí, sí. ¿Y estabas ahí vos en ese momento en la iglesia? No me acuerdo. ¿O fuiste a la fiesta? No me acuerdo. ¿No te acordás? Claro. No. Está bien, mirá. La verdad que no. El papá de... Y te voy a ser muy sincero, me hace mal verla. Ah, bueno. Ah, claro. Bueno, bueno. Entonces, no. Está bien, está bien. Claro. Le pido mil disculpas. No, está bien, chico. Por favor, es entendible. Mi amor. Totalmente. Escúchame. Dice que se casaron en la iglesia de Santa Fe en 1900. En Santa Fe. Por iglesia en Santa Fe. Porque había hecho una promesa. Yo no recuerdo bien cosas que he leído, pero... Sí, habían hecho una promesa. Tampoco recuerdo bien cuál era el motivo, pero habían prometido que si se cumplía eso, creo que ella había tenido una enfermedad o algún problemita así. Sí. Si se curaba, si cumplía eso, se iban a casar ahí y se casaron ahí. Y dijimos en el 64, me parece que fue en el 67 el casamiento. ¿Y entonces el de Palito? Y más allá, ahora te lo busco. Sí, en el 64 comenzaron las relaciones. Claro, exacto. A ver, Palito. Bueno, nosotros nos fuimos con Violeta, Palito y Johnny. Violeta, Palito, Johnny, Lalo y creo que Niki nos fuimos a 9. Hicimos un programa llamado Ídolos de la Juventud. Ajá. Este, tuvo muchísimo éxito y bueno, dejamos el Club de Chances y dio. Sí. Siguio con Lavier y con Jory Lama. Mira. Escuchame, chico, y hablaban con don Alejandro en ese momento, ¿no? Estaba don Alejandro. Claro, Alejandro Romay fue el que nos contrató. Claro. Se perdía uno. Yo le fui a avisar a Mejía, que era el productor nuestro en el Club del Clan. Le dije, mire, que nos vamos a ir porque hay mucha diferencia de plata. Claro. No, ustedes no se van a ir. Ustedes son como hijos míos, dijo. Decime, chico. Y hablaba con Palito y Palito, y yo ya firmé con Romay. Claro. Decime, el Club del Clan, ¿en qué canal salía? ¿En el 13 o en Canal 11? El Club del Clan fue en el Canal 13. El Canal 13. Bien. Claro, usted iba desde el 13 al 9, que este canal era un canal líder. Y acá hizo en la telecomedia esta que hablábamos antes, Todo esto es amor, en Canal 9. Audio de Sanito. Exacto. Y después yo hice la música de la película de Nacidos para Cantar. Bien. Que ella hizo con Enrique Guzmán. Y me decía, estábamos siempre juntos, siempre compartiendo. Cosas lindas. Y para compartir... Familiares, diría. Y para compartir, chico, en el 65, Violeta hace una comedia dirigida por David Stiebel, protagonizada por Violeta, Selva Alemán y Estela Molli. Mirá. Divinas. Yo quería agregarle a lo que decía Juan. Vamos con el año de casamiento. Ah. A ver. Bueno, 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 a ver. Quienes hemos tratado de cerca a Violeta, esos besos de Eribe, ¿no? ese novio recién casado se repitieron toda la vida el cariño el amor el amor que se profesaban los dos ha sido intacto hasta el último momento son esas historias de amor únicas envidiables realmente lo veía besándola tanto 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 y bueno era esa cosa de verlos por el barrio llegaron a las bodas de oro la gente llega a las bodas de oro claro por lo menos en medio creo que poco poco muy poco vos hablabas de la promesa famosa y también tiene que ver con ese gran amor no lo entrevistaron al párroco que los caso en la iglesia guadalupe olidio panigo se llamaba el sacerdote y recordó que la iglesia fue elegida en la promesa que hizo néstor en el 65 cuando violeta sufría problemas de voz como ella se recuperó a los dos años volvieron y cumplieron la promesa de casarse acá en santa fe esta misma nota que es de un portal llamado aire de santa fe dice que la boda fue transmitida por sábados circulares de mancera por canal 13 no canal 9 bueno es probable porque ellos trabajaban en sábados circulares y hablando de todos los programas en los que trabajaron te nombré de que siguieron acá en canal 9 y en el 66 hacen ya un programa propio violeta y néstor ellos con pareja con una pareja con invitados y demás no y aparte rating claro era maravilloso y un canal como sea don alejandro romay a disposición de la vista en todo lo que necesitara no sí y además se transmitían alegría me da digo cuando yo veo sus canciones me transmite alegría creo que eso recibía a la gente y que por eso también atraía una época en la época de la música italiana como expresión decía ahorita pavones todos hoy hoy sí lo que es palito ortega en los casamientos es indescripible no toda esta gente que viene de una época tan sencilla tan sana y tan y tan valorada artísticamente siguen moviendo a la juventud hasta en los casamientos actuales y sabés que yo recién vos decís pareja artística no porque yo también rescato lo que decía ayer la hija que si bien todos los conocemos como violeta y néstor eran violeta y néstor pero por separado también ella los destaca los dos como dos artistas por separado si bien la gente los conoce como un gran matrimonio este de artistas además de ser en la vida real ella los destacaba como violeta como artista y néstor que eran dos cosas diferentes a pesar de trabajar en una filmografía no quería agregarle al teto más allá de todo es loable el hecho de que hayan durado 50 años casados con el tipo de actividad que realizan de cada una noche la salida que este medio muchas increíble de la santa madre a la maría de no quiere recibir como esposo a jose cotelo a su presente según el rito de la santa madre iglesia ya soy esposo para pie voy a mandar los que os de la mano en uno al otro que lindo esposo para siempre no me están mandando whatsapp infinidad de figuras del espectáculo no admirados de esto del material impresionante 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 esto es historia del espectáculo pura total han sido muy pocos los matrimonios que han sobrevivido para siempre matrimonios de este donde los dos tenían en la misma profesión claro ana maría campoy un pepito sibrián así estamos tenemos muy pocos ejemplos no que siempre nombramos a los mismos serba alemán arturo pui siempre palito y evangelina evangelina decide retirarse y dar toda su vida a su familia y a su marido la filmografía el club del clan hacen 19 episodios programas en el 1962 después en el 64 hacen buenas noches buenos aires una película que debe ser el club del clan todos las chicas 29 capítulos en el 65 donde ella interpreta a mariel una película nacidos para cantar ritmo nuevo y vieja ola fiebre de primavera la secretaria está loca loca en el 67 y se interpreta malena elías y gran hotel carrusel entre otros y viva la vida también la última en el 69 a ver me están diciendo que posiblemente tengamos a miguelito romano en línea miguel me escuchas hola miguel cómo te va mi amor bien acá estoy viéndote tu programa y me veo ahí hace 50 y pico 50 años ah eras vos porque rinaldi rinaldi me dice miguelito después me dijo no es miguelito y me enojé con el que estaba acomodándole cuando entraba el que estaba acomodaba el pulpo que era una cantidad de gente enorme lo que podía había diseinado toda y yo de ahí le arreglaba el tocado el que está comienzo implementado fue ahí el rosario junta 3 en rosario de este de este este de este de capital en buenos aires miguel vos ya la conociste siendo violeta arribas o la conocen y los comienzos Yo iba a cantar la primera vez acá en Buenos Aires y ya venía a la peluquería, era una amiga mía y clienta mía, hasta el día de hoy. Mirá, látima que la tengo, hace dos veces que cantó, me hizo la fiesta ella en mi casa, en la quinta de mi casa, y cantó todo el tiempo con Néstor. Hace poquito, eran dos meses. Estaba bien, estaba a mi lado, estaba tranquila. Mirá vos, porque sabíamos... Son momentos y momentos en la vida. Seguro, Miguel. Pero fue muy duro, fue muy duro, fue el cementerio, pero muy triste, muy triste, Susana. Son personas que marcan mucho en la vida de uno, claro. Marcaron toda una etapa en la vida, con su voz tan imponente, tan correcta como señora, como cantante, como artista, y amiga mía de todos los dos. Los dos son como mis hermanos, mis hermanos, ¿no? Siempre juntos. Miguelito, yo he ido a tu peluquería y a Nanzagasti la he encontrado, a Violeta, pero vos conocés la intimidad más que nadie. ¿Qué es lo que hacía ella en la intimidad con ustedes, con vos, con tu familia? ¿Qué le divertía? ¿Qué le gustaba? Bueno, ahora sí, me lo hacemos, cómo no. No te escucho muy bien, perdón. Sí, ¿qué era lo que le gustaba en la intimidad, Violeta, cuando iba a tu salón de Ananzagasti, cuando estaba con tu familia, con tu hija? Siempre, siempre, siempre estaba ella en la peluquería, venía, Néstor la peinó últimamente, toda la semana, el pelo, si ella no iba a ningún lado más que mi casa, y cuando había reuniones, fiestas, cumpleaños de Néstor, cumpleaños de ella, siempre juntos, mis cumpleaños, cumpleaños de mi familia, ahí estoy viviendo yo que estoy en el venatorio. Claro. Me entierro, ¿qué va a ser? Es un momento muy doloroso. ¿Y cómo preparaste, perdón? ¿Cómo preparaste o cómo prepararon el famoso peinado del vestido de novia, que para una mujer es terrible? La tuve que hacer dos veces, porque en el casamiento por iglesia, se casaron en Santa Fe, se casaron allá, se inició, fuimos en avión, casi el avión cae. ¡No! Increíble. ¿Cómo? Lo que pasó arriba del avión. ¿Qué pasó? Después volvimos, volvimos, y a la semana hicimos la fiesta acá, y se vistió nuevamente de novia, aquí, dos veces se vistió de novia. ¿Con el mismo vestido? Mirá. ¿Con el mismo vestido hizo la fiesta? ¿Cómo? ¿Con el mismo vestido de la iglesia volvió a hacer la fiesta? Ah, sí, sí, sí. Las fiestas se hicieron capital en Buenos Aires, y en la iglesia, que hoy se hizo una promesa en Santa Fe. Claro. ¿Y quién era el diseñador del vestido? ¿Quién fue? Ah, ¿quién le hizo el vestido? No me acuerdo quién le hizo el vestido. Está bien, está bien, son preguntas que uno sé, pero bueno. Claro. Sí, no me acuerdo, no me acuerdo quién le hizo el vestido. Yo tocaba y yo, pero el vestido no me acuerdo. Está bien. Miguelito, ayer lo viste a Néstor, me imagino, habrás charlado con él, ¿cómo lo notaste? ¿Cómo estaba él? Cuando hablamos nosotros, él lo notó entero, pero ¿cómo estaba ayer cuando lo viste vos? ¿Y hoy a la mañana? ¿El Néstor hoy cómo estaba? Sí. ¿Y cómo se fue? Fue muy duro, fue muy duro todo, fue muy fuerte cuando se despidió por último momento Néstor de ella, y ahí se le desplomó, estuvo muy mal, cuando se llevaron el cajón, muy feo eso. Sí. Y se despidió y yo no quise escuchar porque ya me sentía mal. Claro, seguro. Qué va a ser, qué va a ser. ¿Y cómo la recordás, Miguel? Parte de la vida, te la asustas. Miguel, ¿cómo la recordás a Violeta? Perdón, no te escucho bien. ¿Cómo la recordás a Violeta? Mira, un detalle, un detalle muy lindo, en el cajón, estaba tan linda, tan linda, que fue increíble. La nieta la maquilló y la arregló en el cajón la nieta. ¡Ah! Y cita de catorce años, trece años, diecisiete, bueno, no sé, ni qué grande, diecisiete años, tiene más o menos. Sí. Miguel, ¿y sos consciente que ahora hay que apuntalar a Néstor, no? A Néstor, por supuesto, por supuesto. Ya viene sufriendo un poco tiempo atrás. Néstor bajó muchos kilos, estaba muy agotado, Néstor, muy agotado. Esa enfermedad tan espantosa. Sí, seguro. Ayer nos decía... Muy espantosa, en verdad. Ayer Analia nos decía que Violeta era una mujer extremadamente coqueta. ¿Vos sabés que te escucho muy mal por el teléfono? Más alto, chicos. Nada, que ayer Analia, la hija, nos confesaba que Violeta era una mujer extremadamente coqueta. Muy, pero muy coqueta. Toda la semana en la peluquería, pero contando, está enferma y toda, la traía Néstor y la venía a buscar. Era increíble, increíble. Y después en mi casa se venía, porque siempre estaba con nosotros. Era como mi familia, Violeta. ¿Y cómo te decía? Recién te decía, Miguelito, ¿cómo la recordás? ¿Qué es lo que más sobresalía de ella cuando la veías? ¿Cómo la recordás ahora? La recuerdo como una señora, como Ayúlcula. Me recuerdo cuando me invitaba a comer y hacía las pelas con vino. Ella era una gran ama de casa en su casa. ¿Cocinaba ella? Una gran madrasa. Mirá. Y de ser nadie era una estrella. ¿Cocinaba ella? ¿Cómo se debe ser? ¿Cómo? ¿Cocinaba ella? Por supuesto. Siempre como buena hija de italiano. Claro. ¿Vos, Miguelito, dijiste que la vista hace dos meses atrás? ¿Perdón? ¿La vista hace dos meses atrás, como la última vez? Bueno, si hace poco que la vi. ¿Cuánto hace? A las 20 días que vino a la peluquería. Ah, mirá. ¿Fue solita o acompañada? ¿Fue solita o acompañada? ¿Cómo? Si vas... Siempre abrían esto. Sí, claro. Y cuando ya estaba vista, el resto la venía acá con su auto. Ah, mirá. Sí, es un matrimonio ejemplar, te aviso. ¿Cómo la viste? Y después a veces los domingos venían a almorzar a casa, en mi quinta. Sí. Venían a comer y ahí estaban lindos. Como mi familia era siempre, mi familia. En estas horas, ¿hablaste con Susana cómo le cayó la noticia? Sí, hablé con Susana. O sea, me recién acabo de cortar con Susana. ¿Qué te dijo? Susana la amaba, la quería mucho. Y cuando le avisé lo que había pasado, lo que pasó, estaba arriba del avión que partía ayer para Punta del Este. Sí, claro. Estaba abajo, arriba del avión. Estaba allá. ¿Viste que cada vez que... La admiraba como cantante, la admiraba como persona. Siempre. Fue muy querida por Susana Jiménez. Ayer dábamos acá imágenes de cuando Violeta iba, que era una fiesta, cantando todo el popurrí. Y era una alegría. Y Susana ahí bailando ahí atrás. Sí, claro. Con ella. Ese era el día de mi cumpleaños, que me lo festejó Susana en televisión. Ah, mira. Con los cumplidos de 60 años y cantaba a ella. Es que no recuerdo. Hermoso. Sí, muy lindo. Justamente me está escribiendo... Claro. Me está escribiendo tanta gente del medio. Me está escribiendo... Después de 50 años se peinaba hasta moderno. Sí, sí. Claro, sí. Es un buen álbum. Es cierto. Es un sal, tu rey. Lo que pasa es que Miguelito tiene el sello romano. Total, prolija. Sí, impecable. Divina, divina. Eran flores naturales eso, ¿no? Sí, eran flores naturales, sí. Eran rosas rococó. Ah. Blancas. Qué bueno. Vos sabés... Que a la época se usaba. Miguel, estoy recibiendo mensajes de mucha gente del medio. Y acá me pone Ana María Pirra, una mujer muy conocida de prensa. Hola, Susana. Soy la mujer de Carmelo Santiago, quien dirigió y produjo para Sábados Circulares el casamiento de Violeta y Néstor por Canal 13 Pro Artel. Me pide disculpas por la interrupción. Tenemos amigas en común como María... María... Carmelo Santiago. Ancheriti. María Elena. Ahí está, sí. Carmelo, lamentablemente... Carmelo falleció hace dos meses y me está diciendo se estarán encontrando en otro plano. Por supuesto, un cariño. Ana María, gracias, querida, por comunicarte con nosotros. Está la peli, mira. Bueno, entonces es cierto que lo hizo ganar 13 con Mancera, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Claro. No, ni superproducción. ¿Qué va a ser? ¿Y cómo recordás esa boda? ¿Muy alegre? ¿Había mucha gente? Ah, muy alegre, muy contenta, muy contenta porque fue una boda muy fuerte porque la mamá de Néstor no quería que se casara con Violeta. Ahí estoy yo peinándola, ¿ves? Ahí estás, ahí estás vos. Ahí estoy peinándola. Cierto que hubo resistencia de la madre de Néstor. Yo soy la mamá de Néstor, ¿sí? No sé por qué, mirá. Una mujer tan correcta, siempre tan señorita, tan belleza. Yo creo que fue su primer novio. Claro. Mirá. Bueno. El peto. Muy de las madres que a veces... Sí, no le gustan las novias. Queremos elegir... Mira lo que era, es el traje maravilloso. Sí, increíble. Divino vestido. ¿De quién habrá sido? No vamos a ver si lo ponemos cuenta. Ahora, acá tengo a mis investigadores. Ahí estamos. Escuchame, hoy leí que cuando se casaron, ella ya tenía auto, casa y casa quinta. Y le dijo, ¿conmigo me vas a entregar todo para empezar a ahorrar? Por supuesto, por supuesto. Es una estrella. Por supuesto. Hicieron una sociedad como lo que es el matrimonio, ¿no? En todo sentido. Fue un matrimonio ejemplar. Una sociedad muy sólida, desde lo económico también, ¿no? Sí, siempre. Siempre, porque a Dios ya se ganaba muy bien, porque tenía... Me acuerdo que a veces la acompañaba y tenía tres, cuatro shows por fin de semana, cinco, seis shows. Tenía constantemente, constantemente. Y ella es impecable, siempre con sus peinados, armados. Salía, porque esa era la época. Claro. Amorosa. Sí. Encantadora. Una mujer, como te puedo decir, que jamás se metió con alguien, jamás... Y con ella, Miguelito, vos que sos la historia del espectáculo, con ella se metían, por ejemplo, no sé, la competencia, otra cantante. ¿Existía como existe ahora ponerle la guerra entre otra inter, no? No, siempre esa fue, siempre fue tranquila, nunca le importó nada más, nunca, 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 nunca. Claro. Porque, aparte vos lo dijiste, ella tenía condiciones de montaje, estaba perfecta. Claro. Siempre, siempre. No, no, no. Miguelito. Una chica muy humilde. Claro. Miguelito, escúchame, todo lo que vos no te acuerdes, acá en Implacables te lo resolvemos. Acá la feudal ya te dice quién me hizo el vestido. Es una creación de la distinguida casa Maison Carraux, que supongo que sería Carro. Carro, Carro, Carro. Sí, Maison Carrió. Carrió, Carro. ¿Dónde? Ahí está. No sé, no tengo la dirección exacta, pero sí tengo... Y prueba de haber sido por el centro. Carrió, me acuerdo, sí. Qué legado. Y para los shows también la peinabas vos o no? Por supuesto, por supuesto. Siempre. Nunca se despegó de mi lado, como Susana. Nunca se despegó. Claro. Susana, hoy tuve cinco o seis llamadas con ella hablando todo el tiempo. Así era ella también. No sé. Fue muy pegada a mí. Ella muy pegada y Susana también. Igual que Susana. Muy pegada a mí. Vos sos muy mimoso, porque vos a Susana le hiciste arriba en el sabate. Soy amigo de mi clienta. Todo un lugar con leopardo. Todo para Susana. Todo día y toda la semana. Después de tantos y tantos años compartir mesas, salir y venir a mi casa. Son como mi familia. Claro, sí, seguro. Todos mis cumpleaños, de mi familia a ella. Miguelito. Las hijas, hijas de ella, las nietas. Bueno, ¿qué va a ser? A pesar de la oposición, ¿la mamá de Néstor estuvo en el casamiento? ¿Cómo? A pesar de la oposición de la mamá de Néstor, ¿fue al casamiento asistió? No, no fue al casamiento. ¡Ah! ¡Brava la señora! ¡Qué brava! ¡Qué bravo! No, no fue. La mamá de Néstor fue al casamiento. Mirá qué brava. Ve que todos no son rosas en la vida. Claro. No, no fue. ¿Cómo sobrellevaba eso, Miguelito, el tema con la madre? ¿Cómo lo sobrellevaba el tema con la madre, ella? ¿En Violeta? Sí. No, Violeta es una chica de no hablar, no hablaba, no le dio importancia a eso. Claro. Lo dijo en su... Más fuerte aún el amor, ¿no? En su reserva. En su reserva de su intimidad. Claro. Lo principal, que se amaban los dos. Esa era la más importante de la pareja, que se amaban los dos. Esa fue la mejor respuesta a la oposición de la madre y de quién... Por supuesto. Así que, Miguel, querido, te quiero mucho. Muchas gracias, es decir, que el viernes a la noche estuvimos comiendo en la casa de Joan y de Carlos Fernando, pasándolo bomba y riéndonos. Y, bueno, así es la vida. Un beso para vos y para Mercedes. Y a Paola. Y a Paola, por supuesto, y a tu nieta. Chao, mi amor. Saludos. Chao, querido. Chao, Miguelito. Qué lindo que la recuerdan, eh. Todos la recuerdan bien, con alegría, una mujer divina. Lo lindo, Susana, es que salieron, están saliendo. Gente como Chico, como Johnny, pero que no recuerdan solamente el club del clan. Claro, no. Que tuvieron relación en ese momento. La siguieron teniendo esa relación a lo largo de los años. Claro, relación personal. Vos viste cómo se juntaban, ¿no? Cómo se juntaban. Sí. Y se reunían. Sí, todos se llevaban muy bien. Claro. Sí. Hay un tuit de Susana Jiménez que la recordó. Sí. ¿Qué puso? Ayer a la noche, dice, hoy se fue para siempre una gran artista y una muy buena persona, mi querida Violeta Rivas. Abrazo fuerte a Néstor, su marido y a su hija Analia. Sí. La vamos a extrañar. Claro. Obvio, obvio. Y así. Por eso lo que me llama la atención, no me llama la atención, cuando alguien se muere, generalmente, bueno, hay gente que habla bien. Bueno, en este caso vos ves que son toda gente que la recuerda artísticamente como una mujer impecable y personalmente como una pareja impecable junto con su marido, ¿no? Muy lindos recuerdos de todos. Manuela, Manuela Bravo que nos está mirando. Manuela, la querida me dice que tendría que haber sido velada en la legislatura, sin duda alguna, pero bueno, a veces, a veces, la familia está agotado, quisiera o quieren terminar todo esto. Ella era oyunda de Chivilcoy igual, ¿eh? Sí, sí. Era de Chivilcoy y ahí fue donde empezó su carrera a los cinco años porque ganó un concurso. Sí, música italiana. Que la hizo venir acá y empezar a participar en concursos de Radio El Mundo y de otros canales. Lo que contó. Y te digo que tenía, por eso, aparte, por eso es que ella tiene ese vínculo con todos, 30 discos, 35 discos editados. Increíble. Y el último lo hizo en el 2004. Hablaste. O sea que estuvo en actividad hasta ahora. Vos hablaste del mensaje de Susana Jiménez. Otra grande, otra número uno, Valeria Lynch, ayer habrá sido por la tarde, partió de gira una de las cantantes más emblemáticas de los 60, una voz única, querida. Violeta Rivas, descanse en paz. Mis condolencias a Néstor, Fabián y familia que en paz descanse. Sí, le mandamos un beso grande a la querida, a mi querida Valeria Lynch, que está atravesando una laringitis fortísima, tuvo que suspender hoy Sunset Boulevard. Un beso enorme que te repongas, querida Valeria. Y acá otro colega, un gran productor, no lo voy a nombrar, me manda la única pelea mediática que tuvo Violeta Rivas, que fue con Maric Zabali. Y les voy a leer textualmente lo que dice la revista. ¿Qué dice? Estalló el escándalo en la sala Enrique Carreras, la vedette amenazó con abandonar la obra. Ah, recuerdo. Y la cantante, por Violeta Rivas, con un pico de estrés. Aquí la historia secreta del duro enfrentamiento. No recuerdo en este momento. ¿Vos sabés que yo lo recuerdo? Fue hace un par de años. Claro, sí. Supongo que habrá sido una de las últimas presentaciones en un elenco de Violeta. Y estaba con Maric Zabali. Sí, sí, yo lo recuerdo como haberlo cubierto esto y habrá sido dos mil, a ver, dos mil once, dos mil nueve, ocho, una cosa por el estilo. ¿Te digo algo? Sí. La Mezón Carró es una casa que se dedicó a la venta de vestidos de novia desde el año mil ochocientos noventa y cinco en la Argentina. Bien. Así que, bueno, evidentemente, era en ese momento una casa tradicional que uno podía... El lugar, entonces. El lugar para comprarse un vestido. Claro, y bueno, en ese momento tampoco habían tantos diseñadores. ¿Cómo se llama? Horaslam, ¿no? Horaslam. Horaslam. Horaslam, 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 Horaslam. Horaslam, Horaslam. Horaslam. Horaslam, Horaslam, Horaslam. No eran muchos. Claro, exacto. Entonces, bueno, habrá ido al lugar más. Y eran casas tradicionales, sí, como los sombreros y sabemos la marca que todavía persiste, ¿no? Era como que eran lugares muy clásicos. Clásicos, digamos. Muy clásicos. En esa época eran clásicos. Y en Buenos Aires, sobre todo. Igual recordámosla con Alegría, Violeta, con una carrera intachable, única. Una mujer siempre con una sonrisa, siempre impecable, ¿no? Sí, y recién decía, vos recordabas el tema de que ella había empezado a cantar canciones italianas a los 5 años. La hija ayer contó algo que llamó la atención, que había un concurso que era para hijos de italianos, o chicos italianos, y ella era nieta de italianos. Y se había presentado, había ganado, y que cuando salieron a buscar todos los... A los 5 años ganaron. ...enojados, porque como no era hija, como no era italiana era... Bueno, y también es notable lo que decía Chico Novarro, que ella tenía un estilo muy... Rita Pavone. ...muy italiano, muy Rita Pavone, porque ayer cuando hablábamos también con Analia, nos recordaba que cantaba cancionetas de napolitanas. Claro, que así arrancó. Que así arrancó y que le gustaba hacerlo también en la intimidad de la familia. Esa obra que hacías referencia se llamaba El humor no tiene trabas. De Mar del Plata en el Carreras, como bien dijiste. Y andás a ver qué pasó en ese momento, bueno. Tenemos tantos escándalos en la parándula que ya uno tiene que recurrir, viste... Sí, pero es una mujer y un matrimonio que no... No, 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 eso hubiera sido una cosa. Para que ella haya tenido un pico de presión, imagínate el disgusto. Estos eran artistas que se hacían famosos por talento y no por escándalo. No, aparte, el primer escándalo fue hace poco, hace 6, 7 años entonces. Y los otros 50 años no hubo nada. Seguro que no fue generado por ella, quizás. Claro, y luego nada de 50 años. Claro, seguro que no fue generado por ella y andás a ver qué pasó, ¿no? Mira, yo no sé si no hay unas imágenes. Estoy como... Viste que a veces se te confunden. Viste el saludo final? Sí. Si no hay un codacito. A lo mejor Violeta quedaba atrás. Ah, mira, acá me están diciendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que Maritza Bali no quería compartir el saludo final fue en el año 98. Ah, 98. ¿Y el saludo final? Uh, claro. Claro. Ya Maritza quería estar sola como la vedette. ¿Qué sé yo? No. Cosas que pagan. Cosas que pagan. Dios mío. Era muy jovencita Maritza. Esto fue en el 98, era una chica de 20 y pico de años. Pero bueno, nada, lo más importante de todo esto es la historia que dejó esta cantante argentina. Hermosa. Es su obra, ¿no? Es música. En nosotros, que perdura, que va a perdurar siempre. El cardenal, como nos decía Chico Navarro. No, todos los temas de Chico, ¿qué hizo? Mirá, Chico es, a ver, es una maravilla de... Compositor, autor. Compositor, tal cual. Y yo no sé, a veces se te tapa la cantante. ¿Eh? Madonna le ha grabado temas a Chico Navarro. Sí, sí, seguro. Sí, 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 sí. Pero no sabía que era el cardenal de él. ¿Quién no recuerda a la madre o al padre o a un hermano mayor cantando estos temas? Sí, claro. Me encanta. Yo, bueno, hace poco la recordé y alguien me decía, ay, que venga. Y yo sabía del estado de Violeta. Pero creo que en las fiestas, casamientos, está la música, la canción de Violeta. Siempre. Yo no me doy el tapadito y todo. Leo Dan. Claro. A ver, Leo vive en... Yo me muero para hacer una nota, Leo Dan. Qué bien, ¿Estados Unidos, eh? Vive en Estados Unidos. Ahí tenemos el tuit. Popochi, querido, ¿nos lees el tuit de Susana? Sí, cómo no. Ahí tenemos entonces el tuit de Susana Jiménez que dice, hoy se fue para siempre una gran artista y una muy buena persona. Mi querida Violeta Rivas, abrazo fuerte a Néstor, su marido, y a su hija, Analia. La vamos a extrañar. Una noche, mira, 10 menos cuarto. Como ahora estaba en Uruguay, ¿viste? Seguro. A mí lo que me sorprende es que tuvo un golpe de fama tan grande y que haya quedado tan estable, tampoco le haya afectado tan poco la fama, que a muchos les pega para cualquier lado, ¿no? Aparte desde una generación que venían los antecesores, digamos, era el tango. Sí. ¿No es cierto? Yo no recuerdo algunos que otros cantantes, bueno, no sé. Bueno, esto, a ver si me equivoco y si me corriges, si me equivoco. Es que la cultura pop de los 60 y ellos hacen ese... La nueva ola. La nueva ola. La nueva ola. Exactamente. No sé que habría en el 50 y pico, en el 50. El 50 y pico tenías el rockabilly, tenías la onda. Pero más la onda americana, ¿no? Sí, claro. Claro, y después viene toda esta nueva ola con estos muchachos. La nueva ola le pusieron de nombre que eran, y por eso empiezan los programas de televisión. Claro, empieza esto, después viene la época de Música en Libertad, empieza a aparecer todo ese tipo de... Claro, pero Música en Libertad. No, mucho después. Más 70. 70. Yo no lo recuerdo eso. Música en Libertad. Ahora, con respecto a Néstor, yo a Néstor lo conozco, he compartido algunas comidas con él. Y en charlas de hombres, viste que los hombres hablan, el tipo siempre, siempre decía, a ver, un marido ejemplar, sin entrar en detalles ni contar cosas, ¿no? Pero un marido ejemplar, un tipo, que generalmente los hombres nos juntamos, hacemos bromas, decimos cosas. Un tipo, la verdad, fuera de serie, totalmente fuera de serie. Un enamorado del amor y enamorado de su mujer. Y algo para destacarlo sin ninguna duda. Un privilegiado, ¿sabes? Porque son dos seres privilegiados. Exactamente. Cuando el amor te toca, y es para toda la vida, es un privilegio. Totalmente. No es lo gracioso cambiar de marido o de mujer. Lo lindo es estar siempre con la misma persona. A veces no se da... Y mantener esa intensidad y ese amor y esa... Y mucho más difícil cuando se tiene la misma profesión. Este es un medio muy competitivo. Cuando vos llegás a tu casa, hay un famoso dicho que dice, ¿no? Dos en una casa no se pueden maquillar. No, claro. Bueno, este es el ejemplo, como el de Palito también. Claro. Y con una madre en contra. Arturo y Selva. Con una mamá en contra. Claro. En esa época... Bueno, recordemos un hecho... Bueno, hay ahora también. Sí, pero en esa época era más terrible todavía tener... Lo hemos vivido en este programa. Acá ha venido Nanín Timóico, recuérdenlo. Nanín Timóico volvió recién después de separarse. Chicos, hablando de los saludos. Hablamos de Susana y de Valeria. Mirta, querida amiga, donde quiera que estés, este beso. Mi más sentido, pésame a su hija y a Néstor con todo mi cariño y todo mi amor. Mirta Legrán. Acá me están escribiendo y me dicen que anoche en el velatorio estuvo, se hizo presente, Libertad Leblanc. Mirá. Que si nos estás mirando, Libertad, te mando un beso enorme. Yo conocía a Libertad Leblanc desde la tele de mi casa. ¿Me está escribiendo? ¿Me intentan hacer la nota? No, no. Me están contando que fue Libertad Leblanc. Encontrar a esa mujer bellísima. Qué hermosa. Contrapartida de... En esa casa que sigue viviendo, no voy a decir la dirección, pero... Malermo. Sí. Yo, a ver, no podía creer estar delante de Libertad Leblanc con una dulzura y una delicadeza y la gentileza de los artistas de antes. A ver. Mirá, Miguel Romano. Miguelito Peinando. Sí, Miguel, mirá. De la delicadeza de los artistas que te recibían en tu casa, siendo una chiquilita como era yo, cronista. Bueno, anoche se hizo presente, Libertad, para también despedir, despedirla a Violeta, ¿no? Mirá. Yo sé, a veces me mandan mensajes... Sí, sí, sí. Una mujer imponente, además, ¿no? Que nos mira mucha gente del espectáculo, gente grande, que formó la parte, la época de oro del espectáculo argentino y de la televisión y la verdad que para mí es un placer, ¿no? Ah, sin duda. Así que, bueno, también se hizo presente en el velatorio anoche. Es una noticia porque, viste, que no se sabe mucho de ella. Es una chica grande. Sí, pero sexy. Pero recordemos... Eternamente sexy, Libertad. Y recordemos que ella siempre iba a los programas de televisión invitada y siempre nominaba una línea aérea porque era la que la llevaba y traía, la llevaba y traía. Y me acuerdo que yo he ido al gimnasio con ella, íbamos al mismo gimnasio y ella hacía gimnasio y después iba a comer torta de chocolate con las amigas. O sea, todo un personaje. Era la contrapartida, era la rubia y la contrapartida de Isabel Sánchez. Claro, claro. Dos mujeres muy sexy. Así de portentosa y grandota. Con una nueva generación. Claro, la rubia y la morocha de aquel entonces, ¿no? Claro, Isabel y... Era como Boca River. Ella tuvo como una gran relación así como de misterio con Plácido Domingo, chico. Yo fui a su casa para entrevistarla por ese tema. Lo que pasa es que Libertad tenía una proyección internacional muy fuerte. También lo tenía Isabel, pero más Latinoamérica. En cambio, Libertad, una proyección más internacional, ¿no? Eran íconos. Íconos, sí. Íconos de la belleza argentina, ¿no? Sí, ¿sabes? Es que recién veía las imágenes en el casamiento, que lo había tomado de la mano. Y me recordé una anécdota. Ayer cuando llegué a mi casa me puse a ver videos de Violeta, de las entrevistas que daba. Y contaba una anécdota muy graciosa, que era que ella, cuando iba a caminar mirando vidrieras con el marido, a veces el marido la soltaba porque se iba para un lado y ella no se daba cuenta y le agarraba la mano a otro. Y se iba caminando con otro y no se daba cuenta porque dice que era muy despistada. Se reía, obvio, Néstor, cuando lo contaba, ¿no? Claro. ¿Cuántas imágenes se le deben venir a Miguelito viendo estas otras imágenes? Son bellísimas. Qué vestido, qué vestido. Ahora lo vemos esto en la realeza europea, ¿no? Estos grandes vestidos. Y nosotros adelantamos. La moda, la moda. Y lamentablemente... ¿Quién sería esa? Yo que pertenezco a una generación atrás de programas de espectáculo donde los casamientos... Carpaban. Sí. Es más, casamientos, cumpleaños... Y divorcio. No, no, y aparte las comuniones. Sí. O sea, todo eso, esto se ha perdido, lamentablemente, pero los casamientos... Sí, era tremendo. Una cosa que a mí me mandaban hacer, el vestido de novia, bueno... Todas las predias, todo. Todas las predias, miles de figuras que lamentablemente ya se han separado, pero... Eran casamientos de grandes figuras, ¿no? Y queridas, claro. Claro, y eso también es muy importante. Hoy en día por ahí tenés un montón de casamientos, pero por ahí... Lo que pasa es que hay muchas figuras, o sea, como que... Sí, ahora ya... Y la convivencia ha desterrado un poco al casamiento, ¿no? Sí. Entonces, pero esto, esto separaba a un país. Claro. Y no te digo las revistas. Y la gente se las coleccionaba. Lo que pasa es que... La diolandia. Sí, la diolandia. Era la transmisión del casamiento. Ahora, por ejemplo, están las redes sociales. Hay mucha competencia misma para una transmisión, digo. Claro. Ves en un noticiero por cambio... No, hoy se la venden a una revista. Vives en las redes sociales, ves en las revistas. Se la venden a una revista y si no van al canje... Y te guardan la foto, las esconden. Y si no, los celulares se guardan. Sí. No permiten ir a las piezas con celulares. Recuerden que al servicio de alma... La gente desde adentro... Pero me parece que más se guardan los celulares porque en general se lo venden a alguien y entonces para impedir que alguien saque una foto... Es un negocio. La exclusión. No, no, más vale. Más vale. Se perdió todo el romanticismo. Claro. Mi vida. Hasta los cumpleaños de 15. Bueno, ayer Analia, la hija de Violeta, todo esto genera... Bueno, en ese momento no estaba, obviamente, porque Analia llegó posteriormente. Que generaba este fanatismo en los artistas, en los hijos, muchos problemas, ¿cierto? Perder a su mamá, a su papá por 3, 4 meses porque tenían que hacer giras... Ah, lo contaba, sí, los boletines. Y los chicos capaz que tenían que ir al colegio. Todo tiene un precio en la vida, ¿no? Marcela Tiner y Mirta lo han contado. Cuando Mirta se va a España a hacer una película, los chicos quedaban acá, tanto Marcela como Danielito, y en algún momento hubo una recriminación, ¿entendés? Yo te voy a contar algo. Contalo ya. Que si Marcela me está escuchando, pero como fue una cosa de adolescentes, Marce, lo voy a contarme. Tenían bronca. ¿Viste que el adolescente cuando tiene bronca le hace cosas al padre y a la madre para lastimarlos? Le vendieron unos cuadros de unos artistas plásticos para comprarse pavadas. Sí. Pero le descolgaron los cuadros y le vendieron unos. Porque no estaban. Uno o dos pintores, pero pintores, imagínate, chiquita, y Tiner tenían de lo mejor. Y cuando llegaron de cuatro meses después de... Faltaban los cuadros. Faltaban los cuadros. Yo tengo el hijo de un famoso que fue más vivo, le hizo reproducciones. Le sacó los cuadros al padre y le hizo reproducciones en los mismos marcos hasta que el papá se avivó. Bueno, ese es el día más. Bueno, bueno. No voy a contar quién fue, pero la conozco. La fama hace eso, ¿no? Al artista lo llena de emoción, de alegría, de ego también. Pero el entorno de los artistas sufren mucho. Los hijos salvando las grandes distancias. Mi hija me decía, en la época mía fuerte de trabajo, el viernes de la semana que viene, ¿me podés acompañar al shopping? Claro, claro, con previa. Señores, tengo el honor de esta maravilla de producción que tengo, de estar en comunicación telefónica con la señora Libertad Leblanc. Libertad, mi amor. Libertad, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Qué placer, qué honor, Libertad, que nos hayas atendido. ¿Cómo estás, querida? Bien, ya estoy bien, pero ayer un poco triste, fui a despedir a una compañera de profesión y realmente me sentí muy dolorida, con mucha tristeza, ¿no? Es como que parte de la vida de uno se va también con ellos, ¿no? Se va también. Sabes que me ha pasado que cuando regreso de Europa, cada vez que estoy regresando, vengo hasta con miedo porque en una oportunidad saliendo de casa por la avenida Las Heras, la gente me detiene y me dice, lo lamentamos, Libertad. ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que pasa? Y había muerto Alejandro Romay, que yo lo quería muchísimo, era un queridísimo amigo. Y cada vez que regreso digo, ay Dios mío, que no haya desaparecido nadie, por favor. Y bueno, y bueno, y ahora ocurrió esto, realmente es lamentable, es lamentable, lamentable. Libertad, ¿cómo se ha dado la relación tuya con Violeta y con Néstor? Pues bien, bien. ¿Cómo se conocieron? Bueno, hoy no, en el ambiente artístico nos conocemos todos, indudablemente. No olvides que yo estoy desde los 17 años en el ambiente artístico. No era actriz antes, estaba casada con un empresario, mi marido, y después cuando me separé, empecé mi carrera y fue mucho trabajar, mucho hacer películas. Yo tengo alrededor de 40 películas. Sí, claro. Entonces, conozco a todos y yo quisiera que todos estuvieran siempre, que no se fueran. Claro. Yo ruego siempre eso. ¿Cómo querés recordarla, cómo la recordás a Violeta? Como un sal muy especial, un sal muy especial, con talento, con este... ¿Divertida? En fin, una persona que realmente yo no hubiera querido. Ella tenía para vivir más, yo protesto, digo, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué, por qué así? ¿No es cierto? Pero bueno, Dios es el que dispone y el que dice que ya, ¿no? Libertad, si hay alguien joven mirando el programa, ¿cómo podrías definirla a ella? ¿Qué le podrías contar de ella a alguien que no vivió en los 60 y en los 70 el furor de ella? Pues, que era una maravilla de ser humano, de persona, de un talento que realmente tendría que haber vivido más tiempo. Yo no sé, yo no estoy con el tener que morirse, no, 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 por Dios. Pero, cada vez que regreso a Argentina, me encuentro con gente que se va, gente que no quiere, que se admira, en fin... Libertad, si, recién hablábamos de, no solo de Violeta, sino del matrimonio. ¿Qué opinión te merece a vos el matrimonio, este matrimonio que terminó, a ver, como decía en la iglesia recién, para siempre, fue un matrimonio para siempre? ¿Qué nos podés decir del matrimonio de Néstor y Violeta? No sé exactamente, en su muy privada vida, porque no olvides que yo, si bien vivo acá, tengo mi casa acá desde siempre, mi familia vivió en la Argentina, este... Yo, lamentablemente, no estoy permanente en la Argentina. Claro, claro. Mi vida es un poco... Yo digo, yo siempre digo, yo soy una gitana. Los años. Con carpas. Claro. Y las gitanas que van y vienen y que están... Yo viajo mucho, estoy mucho en Europa. ¿Tu hija sigue viviendo en Suiza? En Suiza, mi hija sigue viviendo en Suiza, efectivamente. Va a las universidades de todo el mundo, porque da clases, ella, en las universidades, y atiende niños handicapés, niños con problemas neurológicos, problemas psicomotores, ¿no? Sí, maravilloso. Así que, y vive con su marido y su hijo, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Así que, y yo voy y vengo, y estoy así, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, bueno, digo, porque hace bien viajar... Sí, sí, yo fíjate que me, 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 inclusive últimamente me había retirado un poco de trabajar para dedicarme a conocer países que no había estado. Ajá. Y me hizo mucho bien esto de viajar y andar y ver, a veces, nosotros los argentinos, a veces nos quejamos de cosas, pero tendríamos que comprender que los problemas que existen, tenemos nosotros, como tenemos, bueno, los seres humanos, existen en todo el mundo, en todo el mundo te encontrás con sorpresas, te encontrás con cosas que duelen, dolorosas, y bueno, pero tenemos que ser fuertes y seguir adelante, y Argentina tiene que salir adelante, porque lo merece, porque es un país que lo tiene todo, los seres humanos, los argentinos son maravillosos, maravillosos, esta mezcla de razas, es una maravilla, no sé, lo que respete a mí, yo soy una mezcla de cuatro países europeos, y yo creo que eso enriquece a un país. Mirá, seguramente enriquece... Además de tratar de manejar la economía para que esto nuevamente vuelva a ser lo que fue en la época, que yo recuerdo. Bueno, Libertad, evidentemente, si vos sos descendiente de cuatro países diferentes, nena, te han puesto la mejor semillita, porque sos un ícono de la belleza argentina. Sí. Tengo que cerrar la nota, porque vos viste cómo son los tiempos, Libertad, pero créeme que me has hecho un hermoso regalo de escucharte después de tantos años que no te veo, y ha sido un placer y una gentileza. Mi amor, muchas gracias, y gracias por hacerme llegar al público a quien le debo todo. Yo para mí, el público, ya sea en Argentina, como en Europa, como en toda América, yo les debo todo. Y los que nos logran hacerme llegar a ellos, son ustedes. Bueno, bueno, nos alegramos. Te mando un beso enorme, mi amor, te quiero mucho. Y este aplauso para la señora Libertad Leblanc. ¡Bien, divina! ¡Chao, Oliver! ¡Chao, mi vida! Felicidad, 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 y digo una sola cosa, adelante se puede. Cómo no, seguro. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, mi amor. Bueno, muy bien. Tengo que cumplir con la parte publicitaria. Vamos, por favor. Y como hoy es un milagro, un milagro. Y como recién decíamos que nosotros quienes trabajamos en esto, privamos a nuestra familia a veces de nuestra presencia, hoy me vino a visitar a alguien muy importante. Venga, venga, Belán Roca Salvo. ¡Ay, hola! Y vas a ser de mí, mi secretaria. ¡Ay, no, en serio! No te sientes ahí porque se lo ganó mamá. Yo te estaba mirando y me gustó el lugar. No, mamita, no, no, no. Tenés que tener horas de vuelo. Ponete rapidito ahí, yo te voy diciendo los chivitos. Dale, mamá. Dale. Señores, te di un poco alto el colesterol y sí, estamos todos medio loquitos. Fito Chia Caps te ayuda a reducirlo de forma completa. Proba Fito Chia Caps, el único con doble acción que deja el colesterol fuera de juego. Fito Chia Caps es el único doble acción porque tiene aceite de chía que ayuda a reducir el colesterol que produce tu cuerpo y fitosteroles que evita la absorción del que consumimos con los alimentos. Con el colesterol no se juega. Proba Fito Chia Caps, doble acción. Mucho más que chía. Bueno, muy bien. Vos que vivís sola, escuchá a tu madre los consejos que te da. ¿Sabés que hay una nueva forma de comprar y ahorrar? Te presento RedminiCosto. La propuesta es más que clara. Compras en tu barrio, mejor precio. Compras a través de RedminiCosto. No, no, no. ¿Sabés cuál es lo que tenés que hacer para mañana, lunes, levantarte con polenta y no pedirme nada? A ver, no. Dormir en un buen colchón porque Canon te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Por eso Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Muy bien. Canon, 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 Canon es mi colchón. Porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Bueno, muy bien, hoy es un día cargado de emociones porque para mí, que yo amo a los artistas realmente, por eso he seguido en el periodismo esta especialidad, cuando se nos va alguien yo lo siento como casi la pérdida de un familiar. Y hoy, hace 18 años, estábamos despidiendo a un chico que el primer día que pisó el estudio donde yo hacía rumores, lo miré a Monti y le dije, qué lindo chico, ¿quién es? Es un chico cordobés, dice que la está pegando muy fuerte en Córdoba. Lo miré en un corte y dije, qué lindo, y tenía un copito de cada color del pelo, de diferentes colores. Entonces, ese día que estábamos como dándole la oportunidad, porque la discográfica lo había pedido, a ese chico, seis meses después nos poníamos de rodilla para que venga a cantar. Y hoy me acompaña quien era su manager, su amigo, el creador de este chico, que era muy conocido en el interior, pero tenía que pasar por Buenos Aires para hacerse famoso. Y fue Rodrigo Bueno, Rodrigo. Y hoy me acompaña un querido amigo, José Luis Gonzalo. Hola, mi amor. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes. ¿Vos sabés, José Luis? Contento que lo recordás con amor, como lo recordás siempre vos. Eso es lo bueno. Es que fue un chico, porque era un chico. Porque murió, murió tan... 27, ¿no? Tenía... Ya había cumplido 27. 27, sí. 27 años. A ver, una criatura. Con ese talento, pero con esa cosa tan sencilla, tan cálida, que cuando alguien se hace famoso un poco cambia. Era tal cual era. Era tal cual era. Él no cambiaba nada. Él era así. Era su forma de ser. ¿Cuándo lo conociste vos, José Luis? Yo lo conocí el 31 de enero. La discográfica me ofrece. Yo estaba en Polygram. Y me ofrecen un artista de Córdoba. ¿Año? ¿Sabés que para los años no sé? ¿89 no será? No. ¿90, 99? ¿90 y pico? Porque yo me acuerdo... Empezó en el 90 y pico con canciones melódicas. No, pero yo recuerdo algo, Pepe. Vos te vas a acordar de esto. Estábamos con Ritmo de la Noche. Pero muy largo. De LF. Ahí fui. Que vos viniste, que él tenía el pelo largo con rulos. Con una campera blanca. Tuvimos una comida, que él quería estar en ritmo. Me acuerdo de eso. Que de esa época es el román seco. Año 90. 90-91. Claro. Que vos lo trajiste. El romance con Maric Zavalli. Yo lo bajo a Buenos Aires. Sí. Claro, hacemos el primer video. Lo hacemos ahí con ella. Claro. La chica del ascensor. Claro. Y lo hacemos en el hotel donde estaba él ahí, en Callao, en ese ascensor. Y bueno, ahí comienza todo. Pero como se puede decir, viene a probar. Polygram me lo da. Dice, fíjate qué puedes hacer. Digo, mirá, pagá a Canal 2, América, pagále a... Sí, claro. Págale a Fontana. Una participación. Págale a Fontana y le digo, yo te lo meto ahí y ahí arrancamos y de ahí vemos. Pero vos creías que él podía llegar a lo que llegó, le veías proyección. O sea, la parte discográfica no era lo que se usaba, ¿me entendés? Era medio, no sé, no era lo que se usaba para nada. No era cuarteto, no era nada. Sí. Pero cuando lo conocía él, muchas fachas. Por Dios. Y aparte una polé, el tipo tenía como un vigor para adelante. No, no, era precioso porque aparte tenía onda. Tenía el pelo largo hasta por acá. Yo me acuerdo de haberlo visto en la casona, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que todavía no había empezado y era impresionante. Cuando nosotros empezamos, no me olvido nunca, vamos al canal y él llega todo vestido con la mamá y con Pichín. Ahí es donde hoy es Crónica. Sí. Claro. Entonces estábamos en los pasillos y él llega vestido todo de conjunto de gym. Sí. Y con las botas tejanas. Entonces de golpe y por raso me piden un camarín, pido camarín, se cambia y cuando sale, me sale todo la mona Jiménez. Opa. Viste, todo, todo brillo, todo. Le digo, no, nene, vení acá, vení. Sácate todo eso, ponete lo que tenía. Mirá. No, pero no era ponete la ropa de la calle. Sí, sí, me acuerdo. Ponete la ropa de la calle, que eso no es para vos, vos sos otra cosa. Y bueno, fue el comienzo, no me olvido nunca que sale, que sale con de patitas. El tema de patitas. Creo que lo cantó la primera vez y cuando va a ser, tuvimos que hacer repetir varias veces. Ajá. Se venía abajo el estudio. Claro. La facha, la facha, la facha, la... Era un rocker cantando cuarteto, entonces. De parpajo. De parpajo que tenía él. De parpajo que tenía él. De salí ese. Fue aceptado de una. Sí. Es que, viste, a lo mejor no era un fenómeno cantando, pero la forma que cantaba él era tan especial que no había otra. Vos sabés que mientras me pongo de pie voy contando, nosotros cumplíamos 800 programas en rumores y ya había venido él y le pedimos, por favor, vos tuviste, que si podía venir, bueno, y aclaramos que iba a venir el festejo al otro día, Rodrigo, bueno, la cola daba dos veces vuelta a la manzana de América. Exacto. Bueno. El fenómeno. El colegio de nuestros hijos, de Carlos y mío, estaba todo el colegio familiar, era terrible, no cabía un alfiler y, bueno, eso era lo que generaba la calle. ¿Qué pasa, Roquita, que estás tan atenta a ese celular? No, me bajaron, mirá, me mandaron por Blantuchat una información fantástica. ¿Y me dejás leer? No, no puedo, Blantuchat es una aplicación que tengo en mi celular, la podés bajar vos también y justamente la información que te mandan o el mensaje lo podés leer vos solo por tu código, o sea, no sale en pantalla, está buenísimo. El mismo me la bajó, Blantuchat, ahí lo busco. Ahí está, para tener información fresquita y personal. Vale. Señores, y esto sí, no se compra en Blantuchat, pero después compras todo para el partido del martes. Si querés comprar y ahorrar, te presento a mis amigos de Red Mil Costos. La propuesta es más que clara, compras en tu barrio al mejor precio, compras a través de Red Mil Costos. Escuché. Ahorrá con Mil Costos. Fideos al huevo marolio, 500 gramos, 26,99. Puré marolio, 520 gramos, 11,99. Jabón en pan esencial, 200 gramos, 9,99. Y como siempre digo, a esta altura del año empezamos, nuestra máquina empieza a tener un montón de desperfectos. Así que si te resulta difícil y muy difícil concentrarte, tu cabeza está en las nubes y te olvidás de todo, tu atención ya no es la misma de antes. Bueno, Tormartro Stop Memory, el primer sobrecito para disolver como un jugo de naranja, que combina lo mejor de la naturaleza y la tecnología, para ayudarte a estimular tu mente. Tormartro Stop Memory contiene ingredientes que ayudan a potenciar y sostener tu rendimiento, mejorando tu atención con L-felil, alanina, vitamina B5 y B6 y biotina. Toma Tormartro Stop Memory y recupera la chispa que siempre tuviste. Para activar tu mente, Tormartro Stop Memory. Y para calmar tu dolor, Tormartro Stop te caliente, tu medicamento de confianza. Y si la tos te molesta todo el tiempo como a mí, te presentamos Espectosan Antitusivo, que no es lo mismo que un espectorante. Te sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar esa tos seca, que te molesta y te impide dormir o hacer cualquier tipo de actividad. Cuando querés expulsar las flemas y te ataca cada raro de crime, usa No Expectosan Extraforte 200, el jarabe Expectorante con mayor concentración de Bromexina de mercado. Y para la tos seca, Expectosan Antitusivo, el de la lunita. Acordate, ninguno de los dos tiene azúcar, Expectosan un producto para cada tipo de tos. José Luis, vos como manager de cantante, ¿vos creés que el fenómeno Rodrigo no se va a volver a repetir? Es muy difícil por el artista en sí, porque muchas veces también es necesario que haya un artista ahí atrás. Bueno, hubo, perdón, no, pero hubo, después cuando pasó lo de Rodrigo, apareció Walter Olmos. Lo que todo el mundo decía, es el sucesor de Rodrigo y desgraciadamente, bueno, después también hubo una tragedia en el medio, ¿no? A Walter lo viste como un posible... Y Walter lo vio Rodrigo en Catamarca ese día y... Lo invitó, ¿no? Lo invitó y lo llevó a Tucumán, nosotros tocamos en Tucumán. Él, la noche anterior, iba de Córdoba, pararon en Catamarca, hicieron uno o dos shows en Catamarca y de ahí, fin de semana, estábamos en Tucumán. Entonces lo lleva Walter y me dice, traje un pibe de Catamarca. Dice, ¿por qué no te fijás si lo ponemos esta noche a cantar? Dice, hace dos, tres temas, le hago hace dos, tres temas, dice, anda a comprarle ropa. Entonces fui, compré ropa, lo armé y lo largamos a la noche y salió como tiro. José Luis, hoy hay otro, un cantante como Rodrigo en alguna otra provincia, inclusive Córdoba, que vos sepas que está empezando... No, no, está el hermano Ulises que está trabajando. Está bárbaro, ¿no? Sí. ¿Entendés? Pero bueno, no es lo de Rodrigo, es otra cosa. Claro, claro. Pero después no hay gran cosa. Están las bandas, está la conga, están todas las bandas que siguen trabajando. Pero bueno, también la bailanta cambió mucho, ¿no? ¿Sí? Sí. Y porque antes la bailanta eran 6, 7 mil personas, hoy una bailanta con 800 mil personas, ya sos Gardel. Ah, mira cómo cambió, ¿eh? Claro. Cambió muchísimo, muchísimo. Pero es por un tema de inseguridad, un tema de costos. Falta de dinero, falta de dinero. Ah, para ir a las bailas, claro. La bailanta, viste, ya no es. La locura que se juntaban en ese momento con Rodrigo era una cosa de luz. No, increíble, increíble. Lo Luna Park. Era cuando Rodrigo graba el disco en escombro, dejamos 2.000 personas afuera. ¿Y cuántos Luna Park hicieron? Y fue también una locura. Lo Luna Park hicimos 14. 14 Luna Park, una cosa increíble. Y todo esto fue en 6 meses. No, no, no. ¿En una parra? No, no, no. ¿A la explosión? Claro. 6 meses. La explosión, yo me había ido a España en agosto. Y ese mes que me voy, cuando vuelvo, yo tenía Mundo en Puerto de la Noria, entonces llego y justo me toca tocar ahí. Y voy con Rodrigo y digo, él venía atrás mío, yo siempre manejando la camión, que me dice, ¿viste que viene acá en Mundo? Le digo, sí, la verdad que cambió, ahora te dan pelota, le digo. Porque antes no daban bolitas, viste, cantaba, pero la gente se corrió para hablar. Era más de cumbianchero. Claro. Y sí, la verdad que muy bien, le digo. Y bueno, ahí empecé a notar el crecimiento y cuando llega noviembre o así, se me ocurre hacer el astral. Digo, vamos a probar con el astral. Y probamos con 4 astrales y terminamos haciendo 8. Ah, bueno. Entonces de ahí le digo al muchacho que estaba con nosotros, digo, ¿por qué no me vas a buscar luna? Me busca luna y me lo busca para después de abril. Y ahí se cató. Teníamos todo programado, teníamos toda la cosa programada. Hicimos toda la costa con todos los teatros de la costa. Todos. José Luis, si hoy pudiéramos retroceder estos 18 años, ¿qué no le permitirías a Rodrigo? No había nada que le lo pudieras permitir, era todo. Hacía lo que quería. Él hacía lo que quería y sabía lo que hacía, era un tipo muy inteligente. Las cosas uno que buscaría decir, oh, no habría un accidente de vuelta. Bueno, pero eso sí, eso... Bueno, yo recuerdo que vos... Podemos salir acá a la esquina y me pasó un coche por arriba. Corregime si me equivoco, pero creo que vos, por ejemplo, a Walter Olmos le pusiste un limitador de velocidad en la camioneta o me equivoco. Sí. Ah, por eso. O sea... Así todo, Ibe venía de Catamarca, que no lo pedía. Claro, claro. Pero me acuerdo que vos, lo cuidabas de esa manera. Le puse que lo pasaban de 80 a 110 y Ibe venía en 8 o 9 horas de Catamarca. Claro. Pero evidentemente algo había en el ritmo y algo había en ellos que los hacía vivir al límite, porque los dos terminaron mal. Digo, muy jóvenes. ¿Qué era? ¿Qué era? No sé. No sé, porque realmente eran chicos normales. Es el costo del éxito, ¿no? ¡Honda! Eran chicos normales. Y el Ro era... O sea, ¿cómo decirlo? Walter era un chico que a lo mejor... Todo de golpe. Le vino todo de golpe. Claro, claro. En un año se hizo... De abajo se puso allá arriba. Hizo en una parte. Las 7.000 personas en Mar del Plata. A Rodrigo le costaron 10 años. Claro, claro. Tuve que remar. En Rodrigo fuimos... Fueron 10 años remando, remando, remando. No puedes comparar. Claro. Tenemos que ir cerrando el programa. Bueno, tengo que darte el saludo de mi hija. ¡Ay, gracias! Y si no, te mando... Le tengo que mandar un saludo a mi nieta. Claro. Que tiene 7 años. Se llama Lucía. Lucía. Muy bien. Un beso grande para ambas. A vos. Se hace lo mejor a vos y a todos ustedes. Gracias, José Luis. Sabes que te quiero mucho y es un placer. Con el que siempre te recuerdo. Gracias, Pepe. Gracias. Y hoy, hace 18 años, que murió Rodrigo. Quédate con nosotros. Y también se llevó de su mano a Fernandito Olmedo. Sí. No puedo dejar. Yo tengo un gran cariño con toda la familia Olmedo. Para su madre, Judith, y todos sus hermanos. También nuestro recuerdo a ese muchacho que se conocieron 3 horas antes de morir. Que lo invitó a... Lo encontró en el corralón y se lo llevó de gira. Así que bueno. Y también, aunque no sea contemporáneo ni nada, ha sido un gran artista Carlos Gardel también. También. Así que con esto cerramos este fin de semana. Muchísimas gracias. Ay, agradezco a Alberto y Bebé Santa, queridos amigos. Como siempre, como todos los domingos, por mi cabello. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengamos una buena semana. Así que nos reencontramos el sábado a las 8 de la noche acá en Implacables. Y lógicamente, por el 9. Chau, chau. Cada día se va, a pesar de las horas y de que dirán, el amor puede más, puede más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!